Cuando la novia y el novio cortan la torta, es lo primero que están compartiendo juntos de casado. Cada novia es un mundo diferente. Cada boda es totalmente diferente, ¿no? Acomodar, ponerle el cuchillito así, ¿no? Bueno, no había compromiso de cuchillito. 85% escoge el diseño de la novia, pero un 15% escoge el novio. Ese 15% es más exigente que la novia. Siempre sobra para hacer. Por este protocolo que tienen de servirlo a las 12 de la noche. Una crema al ambiente es grasosa, pero una crema fría es refrescante, es deliciosa. El chocolate sí o sí va a capturar algo que estén sirviendo por ahí. Lo que formaliza la Sacerba es un contrato con un pago económico. Sí, en todos los servicios. Siempre es recomendado a los novios que no vean el presupuesto del fotógrafo, aunque no me creas, porque es el momento que te va a recordar el día especial de tu boda. Y ahí tienen su momento más dulce asegurado. Exacto. Esas son las bodas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Hoy tenemos el capítulo que más nos gusta y un invitado muy especial. Él es Aldo Valderrama. Aldo, bienvenido. Qué gusto tenerte acá. Por favor, contanos un poco de quién eres, qué es lo que haces en el mundo de las bodas. Y bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Aldo Valderrama. Y yo soy especialista en pasteles de bodas, temáticos, en preparación de mesas dulces y todo lo que tenga que ver al azúcar. Bueno, soy chef. Me he formado a nivel técnico superior, donde nos enseñaban, digamos, desde cocina, cocina nacional, cocina internacional, nutrición, todas estas cosas. Pero ya con el tiempo me he dado cuenta que amo la pastelería, soy amante de la pastelería. Aparte que vengo de madre chef pastelera, ¿no? Entonces creo que me nacen las manos el arte, la pastelería, todo esto. Y bueno, ahora actualmente yo siempre he creído en la capacitación. Actualmente estoy cruzando mi segundo año de la escuela, en la escuela de bellas artes, la escuela de artes plásticas, Raúl Prada. Entonces esto nace porque pienso que ya he llegado a un límite de las recetas, ya sé muchas recetas. Y ahora estoy buscando un toque artístico más 3D, más realismo en las cosas que estoy haciendo. ¡Guau! Lo que se nos viene va a estar grande. Sí, sí. La evolución. Buenísimo. Y justamente como ya habías mencionado, vamos a hablar hoy sobre el tema de las bodas. Digo, el tema de los pasteles de bodas. Toto sobre los pasteles de bodas. ¿Acaso son quitados? Ah, ya, dale, dale, dale. Hay que lograrlo. Sí. Y bueno, para comenzar, quiero que le comentes a nuestras novias por qué el pastel de bodas sigue siendo una tradición. Bueno, el pastel de bodas para nosotros, o sea, sigue siendo una tradición porque, bueno, no te puedo decir exactamente cuándo nace, pero había una tradición. Los pasteles de bodas antes solo se hacían de tres pisos. El primer piso se quedaba para los invitados, el segundo piso se quedaba para la familia y el último piso se quedaba para los novios. O sea, supuestamente, tú ubicas que antes partían de arriba el pastel y, bueno, es algo que están haciendo por primera vez los esposos de casados. Entonces, esta tradición está por mucho tiempo acá y nunca va a faltar un pastel de bodas porque también simboliza abundancia, simboliza elegancia, también aporta a lo característico que pueda tener la boda porque no puedo llevar un pastel así con cristales, con dorados, todo eso, a una boda de campo, ¿no? Entonces, ya el pastel de bodas está en los protocolos, por ejemplo. Es un ícono de la boda también. Claro. Por ejemplo, tú ubicas que podemos poner una maqueta y una torta chiquitita. Bueno, supuestamente cuando la novia y el novio cortan la torta es lo primero que están compartiendo juntos de casado. Esa torta no se invita, esa torta se queda solamente para los novios, por ejemplo, o para la familia. En mi caso, mira, por ejemplo, yo tengo muchas parejas que atendemos en el extranjero y ellos lo comparten con su familia. Pero el otro día fui a la casa de una clienta que ella insistía en que yo le lleve su pastel. Aldo, quiero pedirte un pastel, pero quiero que vengas tú porque es mi aniversario, me dijo. Ah, ya, fui. Y sacó una porción de torta del refrigerador y, a ver, probá, me dijo así. Oye, se parece a una torta que yo hago, ¿no? A la torta de nuez. Le digo algo exactamente. Hoy hemos descongelado la torta para probar nuestra torta y es el mismo sabor que te pedimos. Entonces, ellos lo habían congelado de un año. Y hay esta tradición de congelar, volver a probar tu pastel, ¿no? Entonces, por eso creo, por todas estas tradiciones, por todo esto, creo que nunca, nunca va a desaparecer el pastel de bodas en el... En la boda. Porque en bodas cristianas, católicas, de mormones, testigos, o sea, de las personas que sean, de la religión que sean, siempre hay pastel. Y el pastel siempre debe sobrar. Cierto. Hay cosas que nunca faltan. Exacto. El anillo de bodas, el vestido. La fotografía. La fotografía y el video. Para recuperar los momentos de acordar. Ajá. Y el pastel, que son íconos de bodas. Y si ustedes quieren saber un poquito más sobre por qué y el origen de estos íconos de las bodas, vayan a este video, que ahí explicamos los orígenes que son súper interesantes y les va a gustar el por qué, por qué se celebran las bodas también. Y hay muchas cosas que mencionaste, una de las cuales, y que no sabía hasta ahora, son los pasteles que antes sabían, ¿no? En las fotos de nuestros abuelos, de nuestros papás, que iban siendo los pasteles por pisos, como mencionas. Y yo, la verdad, es que nunca me había dado cuenta porque siempre son tres pisos y la base era para los invitados, el medio para la familia y el de arriba para los novios. Exacto. Eso, la verdad, es que no sabía. Y eso es algo súper interesante. Sí. Pero, mira, las tradiciones han cambiado. Ahora las novias tienen, bueno, hay una tendencia europea-americana, bueno, los pasteles uno sobre otro, ¿no? Sí. Entonces, que tranquilamente llegan a medir como un metro, algo así, que no sería, digamos, ya tres pisos, ¿no? A veces las novias quieren cosas extravagantes, así, grandes, donde su foto y su pastel tengan un recuerdo bonito, ¿no? Entonces, ha cambiado un poco todo esto, pero, y también ha cambiado por el servicio que podemos hacer. Hay tiempos muy acalorados, donde, como te comentaba anteriormente, nosotros tenemos bastantes clientes en Tarata, en Quillacoyo, así, en lugares alejados, ¿no? Entonces, las bodas de campo, prácticamente yo no acepto pasteles reales, porque manejamos varios paquetes. No acepto pasteles reales para llevarlo al campo, porque uno en el campo hace un poco más de calor, el pastel se va a empezar a derretir, se va a empezar a caer. Y, bueno, como profesional, debo explicarle todo esto, lo que va a pasar. Entonces, tratamos de utilizar una maqueta hecha de azúcar, que a simple vista parece un pastel, porque está hecho de azúcar. Y la torta real la tenemos en bloques en el refrigerador. Esto también es porque a veces en el campo hay bichitos, zancudos, muchas cosas, y se puede pegar al pastel real. Y, bueno, van a decir, ha llegado desde la pastelería, ¿no? Sí. A ver, sí. Sí, estos pasteles, que son las maquetas, y vamos entrando al tema, parecían tan reales. Muchas veces, las primeras veces que yo he conocido estos pasteles, o sea, no podía evitar acercarme y a tocar. Inclusive, a veces se hunden un poquito, como si fuera un pastel. Este es fondant. Son de azúcar. Sí, o sea, da mucha impresión. Y comentame, hablando sobre el tema, ¿cuál es la diferencia entre una maqueta y un pastel real? ¿Y cuál es más económico? ¿O cuáles son las diferencias? A ver, te hablo un poco de mis paquetes. Supongo que muchas personas tienen, y muchas pastelerías tienen una forma diferente de atender, ¿no? Bueno, para comenzar, nosotros vendemos verdad. ¿Ya? Yo no te voy a aceptar si tú vienes y me dices, yo quiero un pastel real de cinco pisos y quiero que me lo entregues en Tikipaya, ¿no? Entonces, yo sí lo puedo entregar. O sea, sí te voy a entregar el pastel. Pero al pasar las horas, el pastel se va a empezar a doblar, se va a empezar a chorrear. O simplemente, mira, en Cochabamba y en parte de Bolivia les gustan los pasteles húmedos. Y algo que caracteriza a mi empresa es que nosotros hacemos pasteles húmedos. No podemos, o sea, si te imaginas que fuera húmedo, peso por peso por peso, va a empezar a aplastar, se va a chorrear, se va a caer. Y eso, incluso, hay hasta un... ¿Cómo te puedo decir? Hay un... ¿Cómo se dice? Un tabú o algo así, más o menos, que dicen que si se cae el pastel les va a ir mal. Ah, ya. Algunas creencias. Algunas creencias, exacto, ¿no? Entonces, bueno, no, no. Nosotros, por eso te digo, para mí las bodas es algo muy serio. Incluso en nuestro pastel de protocolo, yo agarro y como es redondo, les marco por dónde cortar. Porque la novia nunca se ha casado, como bueno, comúnmente, ¿no? Nunca se ha casado. Y no tiene esa experiencia. Entonces, ella corta por donde le estoy marcando y tampoco va a encontrar unas perlas, nada. Cosa que el cuchillo pase y ella pueda cortar una parte gruesa. Porque a veces en los nervios cortan muy delgadito y no pueden llevar. Y están haciendo muecas. Y ustedes, los fotógrafos, la están sacando, digamos, con muecas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es cortar una porción gruesa, les damos la espátula, cosa que ella puede alzar, poner el platillito y comer. No, entonces, les explicamos bastantes. Bueno, yo, por ejemplo, tengo todo esto con mis novios. No me da pena decirlo. No es un secreto de mi empresa. Es un detalle que nosotros tenemos con las novias. Incluso no les aconsejamos cortar en los pasteles de piso la última torta. Porque la novia tendría, como te estaba explicando, a veces son de cinco pisos. Sí. Y salen así. O sea, salen como espadachines hacia arriba, ¿no? En cambio, si ponemos la torta de protocolo en la mesa, las novias salen posando. El novio la puede agarrar de la cintura. Ambos pueden poner la mano. Entonces, es más simbólico. Tienen un bonito de acuerdo. Todos tenemos un perfil hermoso. ¡Yeah! Entonces, agarran y pueden lucirse las novias, ¿no? No están estresadas. Pueden bajar el pastel. ¡Guau! Sí. ¡Guau! O sea, no me había dado cuenta que pensaban en todos esos detalles. Mi empresa sí piensa en esos detalles, ¿no? Incluso, a veces, veíamos novias muy bajitas y les preguntamos, bueno, al principio, no, que yo quiero arriba. A ver, les hacíamos la disimulación, les armábamos la mesa, les poníamos una maqueta y aquí iba a ser, este es un cuchillo, ahora alcanza así. ¡Ay! ¿Cuánto va a medir tus tacos? ¡Ay, cierto, tienes razón! Entonces, por eso, las guiamos para que el pastel esté abajo, ¿no? Y en las tortas reales, bueno, esto es lo que hacemos con las maquetas, ¿no? Entonces, ponemos la maqueta, la maqueta, el gusto y la temática que la novia vaya a tener y abajo ponemos la tortita parecida a la torta grande. Tiene que haber esa combinación. Entonces, ella está cortando y adentro, los meseros, en el salón, donde esté el personal de servicio, ya está cortando los pasteles. Mira, a veces ahí tenemos 500 invitados, 600 invitados, y te imaginas de un pastel real, meter, o sea, hace el protocolo y los meseros tienen que meter la torta y cortan de todo tamaño. Y aparte que en una boda, durante toda la noche, hay protocolos para los novios. Entonces, lo ideal sería que la novia vaya a degustar su pastel a la mesa de los novios y que todos aparezcan con los pasteles cortados, bien cuadraditos, bien elegantes. Exacto. Esa es la logística del pastel, ¿no? Porque si bien está la tradición de que uno quiere partir, y puede ser, sí, para cumpleaños, pero ya para una boda, te quita el tiempo. Y ya vamos a hablar en muchos videos que el tiempo es lo más valioso en las bodas. Entonces, tal vez muchas novedades, las novias no saben cómo es este procedimiento, pero los pasteleros generalmente ya llevan planchas con pasteles, con porciones de pasteles ya cortadas, una cosa que están ya dentro de la cocina, emplatándose, sirviéndose de platito, que cuando los novios cortan el pastel, prueban, los meseros directamente sacan estos pasteles ya cortados, ¿no? Entonces, eso agiliza el tiempo, agiliza el personal, porque ya no tienen que estar ahí cortando todo el mundo, ¿no? Bien, correteos, ¿no? Los correteos que donde están los platillos que donde están el cuchillo, y ver a quién le dan más chiquito, más grande. Entonces, esa es una gran ventaja. Y sobre las porciones, ¿cómo, cómo mides las porciones? Como te decía, nosotros mandamos la maqueta, la torta de protocolo, y como tú dices, ¿no? Unos bloques, de que cada uno entran 66 personas, y nosotros lo mandamos marcado, para que todos coman de un solo tamaño. Entonces, cosa que cuando están haciendo, los meseros solo tienen que cortar por la línea, y acomodar en los platitos, y eso es muy fácil. En cambio, todo eso en un pastel real, te imaginas que la boda es de 500 personas, van a tardar una hora, más o menos, en cortar. En cambio, mientras alistan el protocolo, los meseros ya pueden estar cortando. Incluso mi empresa les presta unos carritos con unas, o sea, lo que más falta en las bodas es espacio en los salones. No sé por qué las cocinas no han sido pensadas para la cantidad de invitados, ¿no? Y esto es algo bien importante. Hay un estudio que dice que los arquitectos no saben, pues, o sea, de cocina, y no le toman importancia a la cocina, pero realmente para un salón de ventas, un restaurante, obviamente que la cocina tiene que ser buena, ¿no? Mi empresa, cuando las bodas son muy grandes, te prestamos un carrito que nosotros le denominamos la soja. Entonces, tiene espacios para poner divisiones. pueden estar cortando y van acomodando los meseros, cosa que vuelven los meseros y se los cargará la charola, ¿no? Cosa que no he visto en ninguna pastelería que le ofrecen. Porque nosotros, bueno, mira, ya tengo bastante experiencia y hay algo que nunca va a comprar la competencia y es la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia de quererles dar lo mejor a los novios. Yo no tengo una tienda. Para mí, mi tienda es que los clientes me recomienden, ¿no? Entonces, o que los salones me recomienden. Y bueno, de cada boda, así te aseguro que cada boda, hoy día, la anterior semana he ido a la boda de fulanito, nos encantó la torta, Aldo, nos gustaría reunirnos contigo, ¿no? Para mí, cada pastel de boda que hacemos es una conexión a nuevos clientes. Es por eso que nos rajamos todo lo que nos tenemos que rajar, ¿no? Nos esforzamos a full por darles todo a los clientes. Súper. Y, ¿cuál es el, mira, justamente comentabas que una vez que los novios prueban, lo mejor es su recomendación y me viene a la mente ¿qué es, ¿cuáles son los sabores que más piden los novios? Un tres leches no lo recomendaría para una boda. Una torta de duras no la recomendaría para una boda. Para una boda comúnmente siempre se trata de lucir y un pastel de moca, un pastel de nuez, un pastel de almendras, que es bien, bien lo típico en las bodas. Incluso a veces las novias no saben qué es lo que quieren. Claro, y para eso yo creo que tienes ya, ustedes tienen que hacerle las muestras, las propuestas, degustaciones. Sí, ¿no? Entonces, pero alguna vez sí hemos hecho el pastel de tres leches porque, por ejemplo, a la novia sí le gustaba el tres leches, ¿no? ¿Y cómo le han servido? En copa, para que no vaya en plato, porque una torta de tres leches tiene bastante líquido. Entonces, armamos en una copa sus tres leches. ¿Sí, no? Entonces, perdón, pero entonces este de tres leches han sido sueltos, digamos, o sea, para cada invitado una porción con un vasito. Ya venía. Ya no venían para cortar porque ya no se puede, digamos. Ya no. La presentación ahí, o sea, es como te digo, ¿no ve? O sea, tenemos que interactuar de acuerdo a lo que los novios están pensando, digamos. Y creo que todo esto comienza con la decisión de elegir con la florista, las organizadoras, todo eso, en lo que ellos les van dando un estilo y de acuerdo al estilo, Aldo, nosotros nos casamos de esta forma, vamos a, va a ser vintage, va a ser elegante, va a ser cristales. Entonces, de acuerdo a eso, vamos buscando qué es más o menos lo que ellos quieren ofrecerles. Porque, como te dije anteriormente, llegan perdidas, o sea, no hay experiencia de casarse, ¿no ve? Sí. Entonces, nosotros tenemos que recomendarles cómo les podemos hacer el servicio y muchas personas, muchas novias no quieren lo habituar. Como te estaba diciendo, nos caracterizamos por tratar de empaparnos con las ideas de las novias, siempre y cuando no estén descabelladas, ¿no veas? Por ejemplo, mira, tenemos una torta de Fernet también. ¡Híjole! Claro, tenemos otro, tenemos un mousse de chicha. ¡Ay, la chicha! Claro, así hacemos bastantes cosas, no sé, tratamos de, bueno, de ser diferentes, de ser diferentes, de ofrecerte algo diferente, desde la atención, algo, yo siempre les doy un precio base, perdón que lo diga así, pero un poco excesivo al costo, pero ya cuando vienen les digo, el costo es real, pero es un poco menos, digamos, de lo que les he hecho, ¿por qué? Porque, o sea, pienso que... ¿Quieres ver la disposición de los novios? O sea, muchas personas dicen, o sea, les queremos dar exclusividad, les queremos dar exclusividad en todo esto, así, para que sea... Es que hay novias, mira, por ejemplo, me dicen, algunas no les importa la torta, no les importa, o sea, lo están haciendo por su protocolo que esté ahí, y ellas van a agarrar y me dicen, alquílame una maqueta de la más económica que tengas. Comúnmente, el 85% escoge el diseño o la novia, pero un 15% escoge el novio, pero el novio es más exigente, ese 15% es más exigente que la novia. hay para algunos novios los pasteles de bodas que tienen que ser como, o sea, de ensueño, y esto creo que nace porque, mira, si tú tienes un hijo y siempre le vas a celebrar con una torta a tu hijo sus cumpleaños, va a crecer con eso, y para tu hijo va a ser importante el pastel, el pastel que está soplando, que significa que ha cumplido un año más de vida, pero hay otras personas que nace todo esto desde niños, por ejemplo, que su papá nunca le ha dado un pastel, feliz cumpleaños hijo, entonces, no hay esa importancia para el pastel, en cambio, yo pienso, por lo menos, sumo en eso, que llegan los novios o las novias que es muy importante para esto, por ejemplo, me han tocado alguna novia, me han tocado novias a las 2 de la mañana, algo, te cuento que he visto esto, y quisiera que lo pongamos en práctica en mi pastel, así, a las 2 de la mañana, así estoy durmiendo, ha tenido una revelación en su sueño, exacto, y bueno, ya no pasa eso porque, apago mi teléfono a las 10 de la noche, porque, realmente, el sueño es, es, separador para el trabajo, claro, es necesario, chicas, si ustedes tienen una revelación en la noche, escríbanle o mandenle una nota de voz, pero hay dos, es que lo que pasa es que mira, por los países, como te dije, tengo bastantes personas novias con los del extranjero y, por ejemplo, me hablan, digamos, de España y es otra hora, es otra hora, claro, es por eso, así algo, pero es 2 de la mañana, así, exacto, guau, qué lindo, y coméntame, también quiero saber todo lo que se necesita para, para, para el pastel, ¿no? Todos los mobiliarios que los novios necesitan para ya planificar y cómo poner su pastel, porque, por ejemplo, uno es la mesa, que generalmente el pastel siempre está acompañado de la mesa dulce, otro es, son los utensilios para cortar, ¿qué cosas más se necesitan? Te voy a contar esto con una pequeña historia que me pasó hace 2 semanas, ¿ya? Teníamos una boda muy lejos, ¿ya? Bueno, la novia tenía 500 invitados y al final creo que aparecieron 600, 700, era artísima, era grande la boda, y, bueno, lo estaban organizando ellos, ¿ya? Yo siempre he confiado en el profesional, lo estaban organizando ellos, yo les he tratado de guiar un poquito con el, con el protocolo, pero, mira, he ido 3 veces a coordinar dónde va a ir la mesa de torta, dónde debe engasear, dónde debe ser, porque yo he visto que para la novia era muy importante todo esto y cuando me visitó por primera vez me dijo, yo soy licenciada en gastronomía y para mí es súper importante que mi pastel esté de ensueño, así, ¿no? Yo quiero que quede todo esto y mis padrinos viven en Argentina, te podemos visitar con los padrinos para que pruebes el pastel, claro, y vinieron y justo, mira, siempre tengo pastel en la casa, entonces vinieron y les invité pastel y desaparecieron dos meses y luego me volvieron a hablar y ya me concretaron todo y fui a la boda, digo, porque no se casaron, se casaron en su casa, fui, coordinamos dónde va a entrar todo, he medido las mesas y aquí, de aquí a allá necesito todo esto, entonces, bien coordinado, Aldo, tienes que volver a venir, fui a otra vuelta, Aldo, te cuento que he visto en tu página y tienes un columpio, ya no queremos la mesa, queremos el columpio, hay que medir, he vuelto a ir, llegó el viernes y nosotros dejamos todo armado, al día siguiente volvemos para poner la maqueta, la torta y todo estaba movido y nos llevaron a una pared, nos llevaron a un costado y para mí ha sido re mala onda porque había la ilusión y le llamé a la novia y la novia no sabía nada, no te creo así, no te creo, le mandé un video así, mira, está aquí y bueno, eso pasó así, ya termina. Es que es el problema de que no tenían organizador. Exacto, es el problema, el organizador es muy importante, ella puso lo que más le importaba ahí en un lugar especial, pero ya vinieron otros y dijeron, no, aquí el grupo, aquí la mesa, no sé, achacaron todo. Exacto, exacto, ¿no? Y nosotros siempre llegamos una hora antes de todo, llegamos a la boda porque era hartísimo pastel, descargamos el carrito a las cinco y media de la tarde y el maestro de ceremonias decía y ahora la novia va a partir la torta de protocolo, ¿qué? ¿qué? pero su protocolo decía que era siete y media y ha dicho, yo estoy llegando así con mis anchas porque quiero acomodar, quiero ponerle el cuchillito así, ¿no? Sí. Bueno, no había compromiso de cuchillito, entonces, le agarré al mesero y le dije, ven, tienes que llevar esto y ponerlo a su lado y el mesero estaba soñando el mesero solo tienes que agarrar la torta y llevarlo y ponerlo ahí, ya, Bayer lo lleva y mira, han pedido diez veces cuchillo para cortar la torta y no ardilla el pinche cuchillo, o sea, no sé cómo han cortado pero apareció cortada pero aclaro que mi empresa o sea, sí te ofrece por un dinero las copas y el cuchillo, hacían una venta o a veces lo damos de cortesía cuando la boda es muy grande pero ella no quería le dimos otra cosa, ¿no? Entonces, mira, ese detalle faltó, ese también detalle el cuchillo en una boda tan grande era bien importante para poder cortar el pastel, ¿no? Entonces, ahora respondiendo a tu pregunta, es muy importante prever, bueno, hay salones que sí hacen toda esta logística, ustedes lo saben muy bien, hay organizadores que sí hacen muy bien también esta logística pero cuando las bodas están organizadas por la familia no sale muy bien porque las bodas tienen muchos protocolos y se necesita mucha experiencia, mira, yo, por ejemplo, siempre hablo con la organizadora, con la florista, con el dueño del salón para poder tener combinación porque mi pastel va a llevar flores y tienen que ser igualitas a los centros de mesa, con el salón porque a veces las mesas son doradas, entonces el pastel debe tener un toquecito dorado, ¿no ve? para que haya una combinación, ¿no? y lo que no puede faltar es el cuchillo, el platillito, el tenedor para hacer el brinx, eso es bien importante fuera para que siempre lo alicen, ¿no? y muchas personas quieren guardarlo de acuerdo el cuchillito y la espátula. Sí, muchos hacen grabar sus nombres, su fecha, todo ahí y es bonito. Ahora, hablando desde el punto de vista de la fotografía y el video, chicas, novias y novios tengan mucho cuidado porque si ustedes no tienen a la mano un cuchillito, una espátula, los platillitos, es súper caótico, súper caótico porque hay momentos en los que todo el mundo está correteando por todo lado o hay personas que tenían que estar encargados y se emborracharon, entonces este momento es muy crucial porque si te falta y en el video estamos así, ¿no? y los novios están así, no saben qué hacer, que quién nos va a prestar y un mesero a fuerza si es que el único que está intentando buscar pero no sabe dónde buscar ni dónde encontrar y de pronto traen un cuchillito de la comida y ya, con eso salvan y después no hay platillito, buscan un platillito por ahí de plástico o lo que sea y el mesero está entrando con los novios en la foto y en el video porque les está pasando y es incómodo, incomodísimo porque ya se rompe la magia entonces y después para probar o sea, es un show y no tiene tenedores ay no, me muero no, sí, terrible, terrible sí, ese es un dolor grande porque también el pastel todo lo que has decorado todo ese momento es una gran inversión y todo eso también se va a reflejar en cómo tú vas a disfrutar el pastel cómo lo vas a cortar con tu pareja como bien dijiste es la primera cosa que hacen juntos es la primera comida que se sirven juntos y es importante también para la foto y el video que te veas bien relajada y hay muchas que ya están estresados y ahora qué vamos a hacer el cuchillo y ahora cómo te doy ya la agarran y la pasan bien y se untan pero y cómo comen y ya pasó el chiste de untarse y dónde hay las cucharillas es muy importante eso es el show ese momento del pastel pero son recomendaciones son recomendaciones que bueno como bueno mira como profesionales nosotros sí les explicamos pero a veces se les olvida en especial cuando como te digo cuando son bodas que la misma familia está organizando ahí deben yo no obvio les aconsejo que ahí deben contratar a una persona que esté encargada de todos estos protocolos porque las bodas tienen muchos protocolos no siempre es necesario un waiting planner puede ser un coordinador de bodas que no sea tu familia pero que no se vaya a tomar o salir pero que esté muy atento a todo lo que esté pasando para evitar estas situaciones exacto Aldo una pregunta que a veces a mí no me deja dormir a ver ¿hay pasteles dietéticos? sí claro nosotros tenemos mira justo antes de subir al estudio acá me hablan con un cliente y me dice ¿y esos pasteles fitness? o sea dietéticos sin azúcar claro pero obviamente cuestan un poco más ¿y cómo saben? porque por ejemplo hay un dulce de leche que es de stevia hay harina sin gluten podemos trabajar bajos en azúcar hay varias formas de o sea ¿qué es lo que te engorda el azúcar? seremos realistas así el azúcar el dulce de leche a ver fíjate en un dulce de leche dice alto en calorías ¿sí? sí es por eso que la porción de pastel no se sirve pues así como un pedazo de pizza si no se sirve una buena porcioncita no es porque de ser rico vas a ser empalagoso ¿no? entonces también podemos lograr pasteles muy afrutados que es 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 más 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 relajado digamos no es tan pesado ¿no? hemos hecho pasteles veganos también no utilizamos nada nada animal no hemos hecho pasteles bajos en azúcar hemos hecho pasteles realmente dulces así donde la novia pagó un incremento porque yo quiero que le pongas el doble de ganache de chocolate blanco quiero que le pongas cinco veces más el dulce de leche y bueno mira quiero decirles esto a las novias que no todas todos tus invitados van a tener tu gusto ¿no? que hay que cuidar este detalle ¿no? que hay que buscar un paralelo yo les aconsejo claro a tu torta de protocolo si le podemos hacer esto pero no les va a gustar a tus invitados si a ti te gusta si en exceso el azúcar a tus invitados no pero si puedo hacer tu pastel de protocolo solo les sugiero quienes van a dar la última decisión son las novias o los novios o el padrino o la persona encargada del pastel pero siempre supongo que hay que hay que guiarlos ¿no? o sea recomendarles bajo la experiencia que tenemos y si para ellos realmente es importante super todo se puede hacer claro todo pero hay que guiarlos ahora cuando y no hay que confundir algo que el pastel no es un postre el pastel tiene su propio espacio exacto exacto algunas personas dicen bueno mira te voy a comentar esto casi en todas las bodas que nosotros atendemos el pastel no lo sirven a las 12 de la noche o sea vienen y dicen que es rico entonces quisiera que esto me sirva más o menos como para después de la cena ¿no? entonces va por ahí más o menos pero algunas personas sí quieren postre y bueno es depende de ellos ¿no? nosotros cumplimos con el protocolo las horas todo esto y también nosotros hacemos postres de bodas ¿no? entonces es depende de cada uno siempre nosotros por ejemplo para el postre de bodas tratamos de que no sea pesado un mousse una espuma una cremita no te vamos a ofrecer masa sino algo que sea cremoso en la boca y pase en cambio nuestro pastel ya encuentras una masita una almendra una castaña todas esas cosas como tú dices no se parece en nada el único que se puede pasar es que es dulce y el postre siempre viene atrás porque es un bajativo y a veces en las bodas digamos sirven ají sirven algo muy condimentado y te ayuda a limpiar el paladar también sí pero no vayas o sea no vayan a confundirlo no vayan a pensar que van a servir por ejemplo la cena a las 7 de la noche y aprovechan para servir el pastel porque son dos platos muy fuertes la cena es un plato fuerte y como bien decías la mesa dulce sí son aperitivos pero muy ligeros son muy suavitos no es como un pastel que ya tiene que es más armado que tiene más cosas entonces son dos cosas muy diferentes cada uno tiene su espacio y ahora algo que quiero saber también es qué pasa con las personas que quieren llevarse el pastel qué les recomendarías cómo se llevan el pastel mira la torta de protocolo nosotros siempre te vamos a dejar una caja y le decimos a la novia no te vas a ir con tu pastel así por favor le vas a pedir al mesero o al encargado que nosotros estamos dejando una caja ya entonces ellos se van a llevar la caja te hablo así lo que hace mi empresa porque yo no sé qué es lo que hacen las otras empresas ya te hablo bien genérico de lo que hace mi empresa ahora también dejamos una bandeja por si sobra pastel para que se lo lleven entonces al día siguiente me comunico y nos lo devuelven entonces no hay pero les devuelven la bandeja no el pastel exacto comúnmente mira o sea imaginas siempre sobra pastel siempre sobra pastel entre 30 40 porciones por ese protocolo que tienen de servirlo a las 12 de la noche hay bodas donde si si les rompen digamos y no yo ya no quiero o si no se van y hay bodas donde comienzan también en la tarde y están terminando 7 de la noche ahí no va a sobrar pastel créeme que no va a sobrar pero si va a sobrar digamos cuando es muy tarde la separación de pastel pero es mejor mil veces a que sobre no vienes entiendan esto por favor a que te falte te imaginas que haya 15 personas y vaya y mi pastel ya no hay pastel o sea ya no hay pastel o sea para que he venido a la boda te ubicas que de las cenas de las cenas románticas de todo esto lo último que se va a servir es el postre porque es con lo que puedes arreglar si no te ha gustado la carne todo le puedes dar un halago al postre es la misma teoría casi con la torta entonces la torta tiene que ser impecable tiene que ser deliciosa tiene que ser como como para borrar algunos detalles que ha habido entonces a eso me voy si si realmente o sea es como como te decía el cierre con broche de oro exacto entonces lo último que hay algunos invitados que inclusive agarran y como sea como sea se comen su pastel o se quieren llevar para que para mostrar a su familia las invitadas guardarse no sé pero es como un recuerdo un regalo es como que una señal que ha sido una boda yo me acuerdo cuando era más o sea cuando vivía con mi papá y nosotros íbamos con mi hermano a buscar su saco así y había un platillo con otro platillo metido y su torta ahí o sea se lleva ya este traigo si no me lo voy a llevar para mi mamá y también de eso nace un nuevo servicio digamos por ejemplo nosotros tenemos unas cajitas donde ponemos la porción y se las dan de acuerdo exacto ahora una novedad es ese que las porciones de los pasteles ya pueden venir como en una cajita de regalo exacto cosa que inclusive con estas cajitas pueden decorar lo que es la mesa del pastel entonces es una gran ventaja si mira en esto te voy a guiar un poquito nosotros no solo ponemos unas cuantas cajitas vacías para anunciar que va a ser el pastel así como es una porción tan chiquitita y la pastelería en el concepto de pastelería dice que es un producto que necesitas refrigeración entonces nosotros dejamos todas las cajitas en el refrigerador porque le va a pegar más duro la temperatura a una porción chiquita que a una porción grande y una crema siempre es más rica fría que al ambiente una crema al ambiente es grasosa se queda en el paladar pero una crema fría es refrescante es deliciosa es diferente las temperaturas en los pasteles dentro de bodas es muy importante muy importante la temperatura ahora para esto yo imagino que siempre recomiendas a las novias que su cocina del salón si o si tenga refrigerador o conservadores que es lo que sería más recomendable no todos los salones tienen refrigeradores hay algunos salones que no tienen hay algunas casas que no tienen para la cantidad que invitados entonces te comento un poco sobre el servicio que hacemos nosotros llevamos ponemos la maqueta la torta de protocolo y coordinamos una segunda entrega que comúnmente es después de la cena donde es real vamos a llevar el pastel real claro esto es importante o sea cuánto tiempo antes entregan el pastel o sea hacen una primera entrega del pastel del menaje de todo para que se pueda fotografiar ver y estar representando ahí y hacen una segunda entrega ya de las porciones pero frescas saliendo de mi refrigerador mira por ejemplo a ver cómo te explico en una sola cocina vamos a volver al tema de ese rato que los salones no muchos salones no tienen el cuarto caliente y el cuarto frío que en estadísticas de los restaurantes en el extranjero si tienen el cuarto caliente y el cuarto frío en el cuarto caliente es la cocina y el cuarto frío es solo para pastelería ¿no? entonces aquí no muchos salones no tienen así salones impresionantes de ese nombre no tienen entonces están sirviendo la comida y nos dicen déjalo ahí y la crema es un gran receptor de sabores y olores entonces la crema va a capturar si están sirviendo un ají de picante va a capturar un poquito ese olor y va a oler entonces es por eso que nosotros agarramos y te lo entregamos en una segunda entrega o sea para evitar que se contamine exacto se llama contaminación cruzada de olores y sabores ¿no? porque también hay de bacterias todas esas cosas ¿no? pero nosotros más nos manejamos en esto cosa que cuando o sea en especial cuando terminan de servir la cena porque te imaginas entregando pasteles a las 11 de la noche o que se adelante el protocolo como te ha contado hace rato entonces en especial lo llevamos después de la cena ¿ya? porque no queremos que haya ese cruce de olores todo en especial el chocolate el chocolate sí o sí va a capturar algo que estén sirviendo por ahí por ejemplo tenemos una boda en Oruro y yo me serví pastel porque deseado estaba haciendo frío y dije un poco de azúcar me va a poner mejor y mi pastel sabía limón y no era de limón la presentación y yo he dicho ¿por qué la crema da sabor a limón? y era porque estaban preparando los cócteles cerca y estaban exprimiendo limón no estaba loca no estaba loca yo sabía que o sea porque a veces guardo un pedazo de chocolate pero absorbe otros aromas de alrededor lo como y tiene otro sabor exacto no estaba loca ahora yo te lo confirmo te lo confirmo que esto es lo que pasa entonces es por eso que nosotros hacemos una doble entrega más que todo por calidad claro wow y una vez que el pastel ha sido cortado entregado dentro de cuánto tiempo más se puede llegar a consumir no un pastel o sea si estás refrigerado ponle tres días se pone exquisito pero siempre cuando estés refrigerado porque si no estás refrigerado se va a morir las cremas se van muriendo se van echando a perder en especial las frutas se fermentan el pastel se estropea así rápido pero nosotros lo llevamos semifredo cosa que les damos unas dos tres horas para que se termine de descongelar el pastel y la gente pueda cortarlo buenísimo y al empezar la entrevista también comentaste sobre esta tradición que es más de como por los por el lado de Estados Unidos por ahí que es de guardar tu pastel de bodas para que en tu primer aniversario lo vuelvas a comer exacto comentándose un poquito de esta tradición bueno esa tradición es para poder recordar mira muchas personas no llegan al año de bodas es algo bien duro novias novios que les tengo que decir muchas personas no llegan pero hay muchas personas que sí entonces tratan de revivir el compromiso que han tenido ese día pero hay personas o sea estoy diciendo que un 2% no llegan pero un 95% así sí llegan y como te decía es bien importante para ellos volver a compartir algo que han compartido incluso se visan el álbum de fotografías mira qué bonito estaba ese día ven el video se comen la tortita o sea pienso que es algo más personal cuando hay mucho amor entre la pareja que hacen todas esas cositas y bueno son son pequeñas cosas que alimentan al matrimonio o sea si te casas es porque quieres formar una familia quieres formar nuevas experiencias con tu pareja entonces ya dejas digamos de salirte ya te deja de interesar otras cosas el fútbol no sé pero las novias comparten sí así es y cómo pueden guardar ese pastel ah ya buenísimo qué buena pregunta mira no recomiendo guardar en papel estaño la torta el estaño produce un químico en frío o calor lo que pueden utilizar es un papel film o una bolsita que no tenga letras ni colores para envolverlo lo envuelven súper bien cerrado porque el refrigerador también da olores sabores con el tiempo ¿no? porque ya está la comida la comida el mismo hielo que produce tiene es artificial es un hielo que ha producido de agua con frío ¿no? entonces es importante aislar el pastel del frío seco que no le llegue entonces lo guarden en plastiquito lo descongelan no se mete en microondas por si acaso novias tienen que agarrar dejarlo ahí de abajo o sea del congelador al refrigerador eso es bien importante ¿no? el refrigerador tiene congelador y tiene refrigerador entonces va por ahí también y para como ir terminando con las últimas consultitas con todo esto con toda esta información ¿cuánto tiempo antes los novios deben reservar su boda por lo menos? esa es una pregunta que siempre que me hacen una cotización me dicen yo solo hago entre tres a cuatro bodas por sábado sin pena cerramos fecha entonces yo tengo ya cerrando diciembre y septiembre ¿no? entonces exacto eso me voy y peor en los salones en los salones mira este año cae 21 de septiembre en sábado sí qué locura o sea la fecha el día el día del amor sábado de boda es hermoso entonces las personas que quieren un buen trabajo mira pueden hacer su reserva lo más antes posible yo no puedo decirte hasta cuándo pueden hacer porque cualquier momento viene otra novia y te dice no quiero concretar porque así y esto te lo voy a contar con una pequeña historia que nos ha pasado en la pastelería yo le he hecho a cuatro primas sus pasteles no sé siempre querían una que otra lucir un poco más que la primera ¿ya? y la quinta se estaba y ellas dijeron yo he hecho con el Aldo yo he hecho con el Aldo con el Aldo y la quinta me dijo yo Aldo hacerme mi pastel y era para septiembre justo para septiembre igual ya claro así han venido a la degustación sí claro seremos realistas lo que formaliza la ceserva es un contrato con un pago económico sí seremos muy realistas aquí no hay que guardamelo hacérmelo no no se puede creo que como empresarios como 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 personas que manejamos nuestro emprendimiento eso da la seriedad en todos los servicios en todos los servicios entonces ella no hizo su ceserva como dice que hacemos desapareció cuatro meses y faltando dos meses para su boda apareció y ya no tenía espacio y me he hecho tratar de de hecho bueno que es una persona engreída no pero era porque yo le quería dar en su momento toda la calidad que yo podía darle pero no iba a poder darle la calidad ya con bastante trabajo encima entonces le hemos preferido negar a darle una mala experiencia y de paso su boda era como de 600 personas así no 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 íbamos a poder era mejor negarlo claro claro si novias tomen muy en cuenta esto para el día de tu boda lo mejor es reservar a los proveedores con anticipación y ojito que los mejores proveedores siempre son los primeros en reservarse la fecha entonces ustedes si ya han visto a alguien que les gustaría que trabaje con ustedes tener el servicio de alguien reserven lo antes posible porque si tú vas a uno de los salones más solicitados de pronto si tienen espacio el 21 de septiembre pero de aquí a dos años entonces ojito con eso y prevean esa situación los mejores proveedores en bodas siempre son los primeros en reservarse y la reserva siempre es con un contrato y con un depósito para apartar la fecha exacto eso le da el formalismo hora todo y ahí las novias se van de tranquilas de tranquilos serán los novios ajá y ahí tienen su momento más dulce asegurado exacto ya tienen un protocolo de su boda asegurada ajá y una última curiosidad que me queda a mí antes de eso póngale like a este video comenten qué más les gustaría saber sobre el tema de los pasteles de bodas y qué opinan sobre lo que Aldo nos está contando no estoy de acuerdo no no estoy de acuerdo por esto no sé y novia si ustedes ya han probado un pastel de algo de Aldo denle like a este video para que él sepa que ustedes le siguen todavía por acá Aldo las pruebas de los pasteles tienen algún costo no son totalmente gratuitas bueno así funciona a ver les voy a explicar cómo funciona bueno no le tengo miedo a la competencia es por eso que te voy a explicar cómo funciona mi método siempre hay pastel en mi casa no tengo una tienda solo trabajo con personas que quieran mi trabajo me escriben les doy un precio aproximado les pregunto si está dentro de su presupuesto y si quieren reunir conmigo me dicen sí vienen y les invito pastel no tiene nada de costo y no les invito un pastel les invito por lo menos unos tres pasteles diferentes ya y comúnmente siempre a veces los cito el sábado casi tipo 6-7 de la noche ¿por qué? porque voy a sacar un pedazo del pastel que estoy mandando para que prueben algo que no piensen porque muchas personas dicen que me han hecho probar así y otra cosa me han dado en la boda ya aclaro que nosotros trabajamos todo con balanzas digitales o sea que las recetas están desde 0.1 de gramo todo pesamos la pastelería es formulación no es como la cocina nosotros formulamos recetas bajo bajo balanzas digitales también tenemos horno digital entonces todo sale igualito ¿no? ¿cuál era? pero no te me he borrado me he chiclado ¿cómo hacías las degustaciones? justo cuando les comentan ya ¿cómo hacemos las degustaciones? entonces vienen les agarramos y les hacemos probar muchas personas en ese momento cierran contrato otras dicen voy a volver y vuelven ¿no? entonces esa degustación no tiene costo pero les hacemos una degustación ya específicas cuando nos hacen el contrato no o sea me hacen el contrato firman el cash ¿no? la incentivadora para poder seguir sacándose y agarramos y les hacemos su degustación ahí es donde te digo yo hablo con los novios con las novias por ejemplo clásicos que me digan a mí no me gusta la nuez a mí no pero les pregunto ¿no te gusta o te hace daño? y para mí me encanta te juro te juro me encanta que me digan que no les gusta ¿por qué? porque te voy a preparar una receta para mí es un desafío venderte el pastel que me has dicho que no te gusta claro no solamente queremos vender pasteles queremos vender bonitos recuerdos queremos que nos recuerden con anécdotas así oye ¿te acuerdas cuando hemos sido digamos la pareja ¿no? donde le has dicho que no te gustaba la nuez y ahora para nuestro aniversario estamos pidiendo un pastel de nuez así es lo mejor o sea es lo mejor que me puede pasar y te prometo así te doy mi palabra de pastelero así que he logrado muchas veces eso y ustedes novias saben a ver alguna de las novias que me ha dicho que no le ha gustado su pastel ya me salva a ver aquí abajo te reto a que escribas claro que es verdad les hemos vendido el pastel que no les iba a gustar y te cuento que he tenido una invitada para hablar de las bodas civiles véanlo acá y justo ahí ya nos comentaba que el recuerdo más bonito y que lo primero que recordaba de su boda era que ella había probado el mejor pastel de su vida o sea ella lo primero que recuerdo es yo en mi boda he comido el mejor pastel de mi vida no he vuelto a probar algo así entonces yo creo que también ese es el recuerdo que tú quieres que tus novias se lleven el día de la boda un buen trabajo creo que no es nuestro trabajo bueno a pesar que creo que yo no trabajo la paso tan bien haciendo los videos que hacemos para las redes sociales los los pasteles ahí siempre andamos fregando o sea hablando viendo ¿no? haciéndolo con alegría haciéndolo con didáctica a veces viene otra persona y dice ¿por qué no le pones estito? le bajas siempre es mucho aprendizaje haciendo los pasteles porque cada novia es un mundo diferente cada boda es totalmente diferente ¿no? pero hay personas que no les importa el pastel te voy a ser bien sincero gracias a Dios un 10% nos ha tocado de esos clientes pero tenemos un 90% que realmente hay una expectativa muy muy grande por el pastel sí son prioridades de los novios ¿no? a veces también pasa que inviertan puede ser al revés que le inviertan la re mil en el pastel y que no inviertan en foto o video digamos o algo mucho ya por compromiso foto ya ni tienen video ¿no? entonces es como que son prioridades de los novios pero chicos o sea son cosas que si ustedes tienen ganas de darle más chance más atención a estas cosas que les gustaría tener no sé una una como una experiencia más bonita pues ya pueden ir con los profesionales que sí saben y que pueden llenar sus expectativas ¿no? porque también hay una cuestión de que es la expectativa realidad yo creo que en un video futuro podríamos hablar de la expectativa de Pinterest y la realidad ¿no? como se pueden hacer que no todo lo que está en otros países es viable acá o hay cosas más bonitas acá que las cosas que ves en Pinterest o en otras imágenes Aldo me encanta me encanta esta entrevista me encanta tenerte acá es súper divertido gracias eres súper carismático entiendo porque porque Aldo y pueden ver aquí abajo sus redes sociales tiene muchísimo movimiento muchísima gente que le encanta su receta si quieres aprender a hacer algo también anda seguile vas a aprender con él y pues ahora también estamos aprendiendo todos sobre los pasteles de las bodas exacto me encanta muchas gracias por estar acá no sé si quieres comentarnos algo más lo último mira siempre he recomendado a los novios que busquen que no o sea que no vean el presupuesto del fotógrafo aunque no me creas siempre he dicho que busquen los mejores fotógrafos porque es el momento que te va a recordar el día especial de tu boda al mirar la fotografía al mirar los momentos siempre va a ver y el fotógrafo no puede hacer magia y fotografiar un pastel feo tiene que fotografiar un pastel bonito por eso tienen que buscarme ¿no? entonces es por ese lado ¿no? para mí bien importante el fotógrafo cuando yo celebré los 15 años de mi hija igual tuve que buscar alguien que me haga un buen trabajo porque para mí era súper y es súper importante recordar ese momento ¿no? cuando mi niña dio ese paso de 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 cambiar de la edad ¿no? entonces eso es muy importante ¿no? yo admiro mucho el trabajo que tienen ustedes siempre veo fotos muy bonitas tengo algunas fotos de ustedes de los pasteles sin querer hemos trabajado juntos y alguna vez Willer me los pasó ¿no? entonces me encanta el trabajo que tienen chicos que bueno que bueno Aldo muchísimas gracias por estar acá me alegra espero que te podamos ver pronto en otra entrevista con las preguntas para responder las preguntas que van a dejar acá y pues eso es todo aquí cerramos el momento que más nos gusta de de las bodas exacto esas son las bodas nos vemos que las fotos de las bodas son Hypert ¡Suscríbete al canal!